Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¡Tiene! Hola, buenos días, tardes y noches a los espectadores del canal Exmormones. Entonces, bienvenidos a este espacio de estos domingos de testimonio sin ayuno de la serie Conozca a los Exmormones. Ya creo que vamos por la 4.0 y aquí estamos muy contentos con este invitado del cual vamos a conocer su historia, su travesía en la Iglesia. Nos va a contar ahí un poquito su experiencia y lo que él guste, claro, es un intercambio de experiencias, una charla, un diálogo. Y estamos con Ángel de Brasil, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien, Ángel. ¿Eres brasileño? No, no, soy venezolano. Soy venezolano. Resides hace mucho en Brasil. Sí, ya tengo residiendo cuatro años aquí en Brasil. Hablarás portugués. Claro, yo falo un poco, falo un poco. Ok. ¿Y qué tal, Ángel? A ver, cuéntanos cómo empieza tu historia, cómo conoces la Iglesia. Empecemos por el principio. Antes de todo, quiero agradecer realmente la oportunidad que me estás dando de poder conversar contigo en tu canal. Creo que estos medios nos ayudan bastante a todos nosotros a poder expresar nuestras opiniones, nuestras experiencias vividas en esa corporación, lamentablemente. Este grupo me ayuda bastante, este canal me ayuda bastante a hacer catarsis, a relacionarme y conocer más personas. Y me alegran bastante, bastante el hecho de saber de que no estoy solo, sino que habremos miles, miles, podría decir hasta millones de personas que ya han abandonado esa corporación siniestra. Bien, comienzo mi historia. Genial. Yo me bauticé en el año 2004, el día 8 de mayo. Me bauticé a la edad de los 16 años, junto con mi familia, mi padre, mi hermano, mi hermana y mi madre. Ok. Fue un bautismo de cinco personas para aquella oportunidad. Me acuerdo que en ese momento yo ya había pasado previamente por la experiencia de estar en cuatro religiones, en tres religiones diferentes. Estuve compartiendo con los testigos de Jehová, con los evangélicos, con los adventistas y después fue que caí con los formones. ¿Qué acontece? A mí me llamó mucho la atención la manera como la iglesia estaba organizada. Me llamó bastante la atención, veía todo muy bonito, veía la capilla, las reuniones como estaban organizadas. Y eso a cualquiera le entusiasma, sobre todo las lecciones, bueno, en aquel tiempo, charlas, estoy hablando del año 2004. Me acuerdo que nos bautizamos, sin embargo, después de bautizarme, comenzaron las pruebas. Una tras otra, tras otra, tras otra. El hecho de ser un poco rechazado a los jóvenes, comencé a observar las malas costumbres que tenían los misioneros en aquella oportunidad. Sin embargo, yo siento, siento que una de las cosas, uno de los primeros detonantes que me animó a desanimarme, irónicamente hablando, fue una experiencia que tuve con un presidente de la rama, que fue la primera experiencia un poco fuerte que tuve. En el año 2005, tuve mi primer llamamiento, siendo joven dentro de la iglesia, a la edad de los 17 años. Me asignaron como secretario, primero en principal. Ahí fue cuando comencé a ver cómo realmente era el mundo dentro de la iglesia. Empecé a asistir a las reuniones, empecé a participar más frecuentemente, empecé a observar cómo era, cómo se dirigía a la iglesia desde ahí. Pero el detalle era este, el detalle era el personaje con el cual yo me estaba relacionando, que era aquel presidente de rama. Era un hombre totalmente estricto, totalmente estricto y muy fanático, sobre todo muy, pero muy fanático. Recuerdo que en aquella oportunidad, me acuerdo que él se atribuía a decirme a mí que si él se tenía que quedar con cinco miembros fieles, se quedaría. Pero si se van la mayoría, que se vayan. Lo que le importaba era que se quedan cinco miembros fieles. Sí, sí, muy radical. Sí, llegó con un espíritu muy radical, queriendo contender. Era una rama pequeña, para comenzar, era una rama pequeña de 50 personas, y él la redujo, su asistencia la redujo a 25 personas, o sea, la redujo a la mitad. Bueno, esa es la media aquí también en Europa, esa es la media, 25, 30. Y en ciudades como Madrid o Barcelona, tienen que juntarse entre más barrios para hacer más, digamos. Quiero aclarar que esto ocurrió en Venezuela, en Barinitas, en el estado de Barinas, en una tierra un poco caliente. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Este señor, él cometió muchas cosas. Él hacía llorar a los jóvenes en las entrevistas, insultaba a la gente, era demasiado estricto, y todo era un protocolo totalmente horrible con los miembros. Tanto fue que yo me dejé llevar por esa persona, me dejé llevar. Que siendo un joven me dejé manipular mucho por él. Y también caí en ese, digamos, fanatismo, de querer hacer las cosas de una manera estricta, dejaba de estudiar, dejaba de hacer mis cosas. Dejé de estudiar en la universidad por estar metido en la capilla. O sea, mientras que muchos jóvenes estaban en la universidad en ese momento, yo estaba adentro, yo estaba adentro en la capilla, como un tonto, haciendo informes, haciendo minutos, haciendo agendas, trabajando gratis, sin recibir nada a cambio. Bendiciones, cuando fallezcas, claro, tendrás muchas bendiciones y todo el cuento. Sí, pero qué tremendo, o sea, es que no entiendo qué ser inspirado, bajo qué revelación habrán escogido a semejante líder, o no habría más gente, ¿no? Porque déspota y tirano. Sí, eran déspota y tirano. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, como tú sabes, en la iglesia siempre existe ese amiguismo entre muchos líderes. Con ese amigo de los presidentes de la estaca lo pusieron allí. ¿Qué es lo que, qué cosas me desanimaron bastante en aquel entonces? Te estoy hablando del año ya 2006. Sí, mi hermano y yo, porque yo soy gemelo, mi hermano y yo siempre nos variaban de turno. Es decir, si a mí me relevaban de secretario, a mi hermano lo colocaban de secretario. Me colocaban como líder misional. Ahora, ¿qué acontece? En el caso mío, a mí me llamaron después a ser segundo consejero de la rama. Ya era de los 19, creo que fue 19 años. ¡Guau! Quiero aclarar. Eso, y te iba a preguntar antes de que me aclares, como dijiste, 19 años y la omisión. Ahí voy a llegar ya. Esa es una buena parte. Sí. Porque hay mucha tela que contar aquí. Hay mucha tela que contar. Bueno, me acuerdo que en esa oportunidad, para recibir sacerdocio de mi quisida fue un problema demasiado grave. Fue muy problemático para mí recibir el sacerdocio de mi quisida. ¿Qué es lo que acontece? Este señor, por cualquier cosa, quería negarles el sacerdocio a las personas, por cualquier cosa. A mí una oportunidad, toda desfachatez, de decirme a mí, este, bueno, hermano, si usted quiere recibir el sacerdocio, tiene que pagar el diezmo, tiene que cumplir con la ley de los diezmos. Yo le dije a él, hermano, usted me está queriendo decirme a mí que tengo que comprar el sacerdocio para poderlo recibir. Se enfureció. Se enfureció cuando le dije eso. Y lo peor del caso fue que tal fue su enfado que habló con la estaca para que no me dieran el sacerdocio. Entonces, todo el esfuerzo que puso el buen presidente del quórum, buen hermano que se esforzó en enseñarme, en ayudarme, en aprender en cuanto a estos deberes, todo se fue a la quiebra, todo se perdió el tiempo. Ahí un saco roto. Sí, que tremendo. Pero lamentable, no recibí el sacerdocio en aquella oportunidad. Tuve que esperarme como seis meses, prácticamente, para poderlo recibir, para poder recibir el sacerdocio y de paso cumplir con el pagamento de los diezmos. Porque tan, tan obediente era que yo pagaba mis diezmos. Fielmente, sí. Vaya la redundancia, que después que recibo el sacerdocio, soy llamado como segundo consejero de la rama. Sí. Y yo estaba entusiasmado. Estaba totalmente entusiasmado porque yo decía, es una gran oportunidad de servir a los miembros. Ah, qué emoción. Voy a poder ayudar. Una triste experiencia. ¿Por qué digo esto? Este señor, aparte, que era muy estricto, yo tuve que ser testigo de cómo se hacían los consejos disciplinarios. Por cualquier tontería, quería hacer el consejo disciplinario a las personas. Si las personas no estaban de acuerdo con él, él llegaba inmediatamente. Bueno, vamos a hacer un consejo disciplinario. Hizo llorar a bastantes jóvenes por tonterías. Porque si el joven no saludaba, porque a él había que llamarlo presidente. A él había que llamarlo presidente. A él no le gustaba que le dijeran hermano, hermano tal. O le llamaran por su nombre. No. Reconózcame como presidente. Fue desesperante. Es lo que le pasa a la gente que no es nadie realmente en la sociedad. Y en la iglesia es alguien, claro, que tiene algún tipo de poder y lo ejerce. Pero de mala manera, que no saben gestionar el poder que tienen realmente. No lo saben gestionar. Ese hombre hizo que yo, o sea, se aprovechó de que yo era un joven. ¿Tan que eras corriendo? Me imagino. O estabas muy sumiso. Estaba muy sumiso en aquella oportunidad. Tan sumiso estaba que yo ya me despertaba a las seis de la mañana. Tenía que salir a mi casa al cinco y media, al cinco y media, hasta las seis de la mañana para estar en la capilla. Los días domingos. Y era casi todo el día. Si menciona los otros días que tenía que estar en la capilla. Que ya eran reuniones de noche. Claro. A veces teníamos reuniones hasta las once de la noche. Once y media de la noche. Cada momento era una reunión y no veía resultados, y no veía resultados, y no veía resultados. Seguía que estaba perdiendo mi tiempo. Totalmente. Ahora, fueron tres años, estoy hablando de tres años, en el cual ese hombre estuvo como presidente de la rama. Los miembros se quejaban con el presidente de la estaca, y el presidente de la estaca no hacía nada. Bueno, ¿qué iba a hacer si era otro pedante también? Era peor también en su carácter. Madre mía. El presidente, ese presidente de la rama, su historia termina aquí. ¿Cómo? En diciembre del año 2008, él se fue para Valle de la Pascua. Él se fue porque iba a tomar unas vacaciones, porque trabajaba dentro de la iglesia como conserje, mediante el programa OIM. Él trabajó allí, ayudaba a limpiar la capilla, y duraba todos los santos días en la capilla, él con su familia. Todos los santos días. Todos los santos días. Vivían de la iglesia. Entonces, me pidió a mí para que yo fuera y le cuidara la casa. Porque él tenía que salir a... Iba a ir a visitar a su familia, en Valle de la Pascua, y yo, bueno, me pidió para que le echara un ojito, como decimos en Venezuela. ¿Qué sucede? Cuando yo entro en la casa, descubro, descubro en una de las mesas, una de las gavetas, que él tenía unos sobres rosados. Para que no saben, lo vuelvo, lo quiero repetir, los que no conozcan en la iglesia, existen los donativos de diezmos. Cuando tú hacías un donativo de diezmos, existían copias. Estaba el color rosado, estaba el color verde, el color amarillo, creo que el color blanco. Creo que eran cuatro. Cuatro, tres. Una de las más importantes era la rosada. ¿Por qué? Porque mediante la copia rosada, era donde se hacían las auditorías. Era que la iglesia la utiliza para hacer las auditorías. Triste y lamentable. Voy yo a la capilla, entro en el sistema MLS, que es un sistema, imagino que todavía lo siguen utilizando. Accedí mediante mi usuario en mi cuenta y pude comprobar que esos sobres de diezmo, esas copias que yo había conseguido, faltaban dentro del sistema. Y eran de miembros fieles, hermanas fieles, que estaban, que asistían regularmente a la iglesia. O sea, denunciamos, denuncié eso con uno de los consejeros de la estaca y bueno, comprobaron, se dieron cuenta que sí, que yo tenía razón en lo que estaba diciendo. Si faltaban los donativos, mucho más cuando entrevistaron a una de las hermanas que ella dijo que le hacía falta en sus declaraciones, le hacía falta ciertos, ciertos donativos que no habían sido declarados por los líderes. Entonces se comprobó con esto que este hermano, este fanático, este falsante, se estaba robándose los diez. Es triste, es triste. Podrás imaginarte que toda la confianza que uno pone como miembro de la iglesia se cae al piso al descubrir este tipo de cosas. Pero siempre te van a decir, la iglesia es perfecta y los miembros no, son errores de hombres, lo típico. Ahora. ¿Qué pasiones se tomaron? ¿Qué pasó? ¿Qué fueron los que ellos hicieron? Ellos esperaron que él llegara, que él llegara de viaje y lo entrevistaron y lo relevaron. Sí, el presidente de estaca llegó furioso y lo relevó. Una entrevista que duró como cuatro horas, duraron en la entrevista, hablando con él, regañándolo, reclamándole por lo que estaba haciendo. Y él terminó admitiendo que sí, que se estaba robándose los diezmos para comprarle cosas a la familia. O sea, yo me di cuenta el cambio drástico que estaba sucediendo porque este hombre pasó de no tener nada, pasó de ser un humilde conserje, a empezar a comprar cosas, teléfonos, televisores. Empezó a darse buena vida y le compraba regalos caros a los hijos de él. Muy obvio, ¿no? Sí, y todo fue con dinero, con el dinero de los diezmos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Vamos, se quita de muchas cosas por dar el diezmo. Exactamente. ¿Saben qué fue lo peor del caso? A él lo relevan, pero no le hicieron más nada porque era para excomulgarlo, era para suspenderlo de los derechos. Y denunciaron las autoridades legales externas a la iglesia. Sí, ellos no hicieron más nada. Ellos lo que hicieron fue relevarlo, esperaron un mes y lo llamaron de nuevo como presidente, como presidente del quórum. Este hermano se perdió toda la espiritualidad, tanto fue así que al día siguiente que lo habían relevado de presidente de la rama, cuando me lo encuentro en la calle me insultó con grosería, perdió toda la espiritualidad que él tenía. O sea, demostró su verdadera. Si es que alguna vez la tuvo. Si es que alguna vez la tuvo, si es que alguna vez la tuvo. Ahora, su historia dentro de la iglesia quedó machado porque ya no lo ponen en un llamamiento de alto rango. Claro, pero sigue. Lo dejaron dentro de la iglesia y no hicieron tan escándalo y todos sabemos por qué ellos no hacen escándalo. Ya, claro. Todos lo saben. Imagen para no ensuciar el buen nombre y toda la historia, sí. Sí, sí, es más, es que suelen hasta encubrirlos. Exactamente. Ahora, esto fue lo que sucedió con este hermano y hasta aquí llega ese punto con ese hermano. Mi historia continuó después de ello. Continué asistiendo a la iglesia, pero mi imagen también como persona también quedó un poco dañada porque las personas me veían a mí como un fanático también debido a que yo me la pasaba trabajando con él. Tanto fue así que los líderes de esta casa se burlan de mí llamándome Utility. Sí, es un Utility, una persona que hace de todo porque en ese periodo de tiempo que yo, que ese hermano fijo, estuvo como presidente de la rama, yo tuve una gran cantidad de responsabilidades. O sea, consejero de la rama, líder misional, secretario, presidente de hombres jóvenes, asesor de la escuela dominical, presidente de la escuela dominical, asesor de la primaria, de asesor de mujeres jóvenes. Fue una gran cantidad de llamamientos y responsabilidades. Con 25 personas, o sea, lo cubrías todo, básicamente. Bueno, una cosa cada vez, pero bueno, pasaste por todos los llamamientos que se pueden encontrar. Conozco mucho de cuanto a esos temas y satisfiqué mucho tiempo. Sacrifiqué mucho tiempo porque yo quería que estaba haciendo una buena hora. ¿Qué es lo que ocurre? Yo continúo asistiendo. Llegamos al año 2010, ya casi un año después que lo fue relevado, porque fue relevado a inicio del año 2009. Ya en el año 2010, el presidente de la estaca se me acerca y me dice, bueno, a ustedes dos lo vamos a mandar para la misión, a mí y a un amigo. Vamos a ponerle metas para que usted se vaya a la misión. Usted tiene que irse a la misión. Comenzaron con la presión para que tú te fueras a una misión y cumplieras con los estándares de él. Ya era lo que te faltaba, vamos, porque habías cubierto una gran parte de llamamientos y la misión. ¿Y con qué edad te pilla eso, esas exigencias? Yo me fui a la misión a la edad de los 22 años. Regresé prácticamente a la edad, o sea, fue finalizando ya el 2010. Prácticamente me fui a los 23, podría decirlo, porque me fui a noviembre del 2010, cuando tenía 22 años, y regresé con la edad de 25. Sí, 25 años regresé yo. Sí, 25, creo. ¿Qué acontece? ¿Qué acontece, Vale? La misión fue otro caso. No. Te ha pasado de todo, y seguías ahí fiel, me imagino que estabas muy condicionado, ¿sí? Quiero tratar algo, quiero tratar algo, que tal vez lo mencioné en otras entrevistas, que con este señor, con ese presidente de la rama, en una oportunidad se atrevió a decirme algo tan bochornoso, porque él pensó, o sea, él me preguntó, que si yo tenía intimidad con mi hermano, en una entrevista. Sí, llegó a preguntarme esa de fachate, mi hermano, mi hermano no es, mi hermano tiene, mi hermano es un hombrecito, hecho y derecho, él es una persona, ¿verdad? Tiene sus principios, y yo lo defiendo mucho, a capa y espada. ¿Qué ocurre? En aquella oportunidad, él me dijo eso, porque como veía que mi hermano hablaba un poco afeminado, él pensó en su cabeza enfermiza, que mi hermano era, era gay. Y llegó a preguntarme si yo tenía algo con él, porque me salí molesto de aquella entrevista. Y podía hacerlo, pero eso es que no son maneras, y menos encrepándote a ti de esa manera tan vulgar, podíamos decir, no tan cínica. Fue desastroso, fue desastroso. Ese hermano lo relevaron, gracias a Dios que pasó lo que ocurrió, lo relevaron y ya, se acabó su historia por parte de ese lado. Ahora, retomando el tema de la misión, eso fue, lo voy a decir de antemano y con total responsabilidad. Fue la peor experiencia que he tenido en toda mi vida, la peor experiencia, y me arrepiento totalmente de haber perdido mi tiempo allí. Yo, yo, Ángel Crespo, recomiendo a toda aquella persona que esté viendo este video, a aquel joven que está pensando en irse a una misión, piénsalo bien, porque vas a dedicar dos años de tu vida, no para servirle a Jesucristo, como ellos te hacen creer. Vas a servirle a ellos, vas a darle tu tiempo a ellos, vas a cumplir con números para ellos. Es así. La misión, la misión es un sistema muy falso, muy manipulador. Yo sé que han sido jóvenes que han tenido una bonita experiencia misional, que la han pasado bonito, pero vamos a un detrás de cámara. ¿Qué es lo que acontece realmente en la misión? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque muchos piensan que los misioneros son los seres más perfectos sobre el planeta. No, no lo es, no lo es. Son lobos disfrazados de cordero, son lobos disfrazados de cordero. A ellos no les interesan las personas, muchos de ellos van por hacer números, simplemente por eso. Van misioneros y hermanas. En la misión tuve casos horribles, suceden cosas horribles dentro de la misión. Yo fui compañero de muchos misioneros y muchos tenían sus debilidades, sus fallas, pero vi cosas también atroces. Un ejemplo de eso fue lo que me sucedió a mí en el año 2011 con unos misioneros en el estado Táchira. Sucedió algo conocido como, ahí le dicen, le conocen como el Táchirazo, ¿ok? ¿Por qué le dicen así? Porque fue algo horrible que sucedió con las tarjetas J.P. Morgan. Las J.P. Morgan eran tarjetas de débito que se le entregaron a los misioneros, en el cual el misionero recibía su salario o su asignación. Ahora, esa es la asignación. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta asignación? Se supone que esa asignación es el diezmo que los miembros dan de la iglesia para los misioneros, que es un dinero que es sagrado y la exclusión que se nos recibía era que no lo podíamos gastar en otras cosas, sino lo que se nos decía que lo gastáramos, es decir, en comida, en transporte, solamente en eso, comida y transporte. O tal vez para algún gasto médico en caso de tanta emergencia, aunque también existe el bono, bueno, dinero aparte reservado para eso, para ayudar a los misioneros. Ahora, yo, en el grupo en el cual yo estaba, milieres de zonas, estaban utilizando el dinero, ese dinero de la asignación para viajar hasta Cúcuta y transformarlo en dólares. Hacían una transacción, transformaban, lo transformaban en dólares, después lo transformaban, creo que lo volvían a transformar en pesos. O sea, ellos hacían un manejo de dinero en el cual ellos generaban más ganancias de lo que ellos recibían. O sea, ¿y de qué manera lo, en qué invertían para hacer crecer ese dinero? Para hacer crecer ese dinero. ¿Cómo? Prostitutas, ellos lo invirtían en prostitutas, lo invirtieron, invirtieron el dinero en comprándose cámaras, comprándose laptops, comprándose ropa, televisor. Por, hacían fiestas dentro del apartamento, hacían fiestas, maldicían al presidente de la misión, a la hermana, hacían chistes sexuales respecto a ellos. O sea, era bochornoso observar esto, misioneros que se supone que eran obedientes. En una reunión, esto no lo he comentado, en una reunión de zona, estos misioneros hipócritas se atrevan a decirnos, bueno, élderes, vamos a hacer lo siguiente, tenemos que entregar, tenemos que entregar nosotros los resultados para el final del mes al presidente de misión. Tenemos que cumplir con los estándares, es decir, tenemos que entregar bautismo, tenemos que hacer cosas, y estamos sobre el ahorro. ¿Qué nos pidieron? Que fuéramos a las casas de los hermanos, le enseñáramos, y en una sola lección, le invitáramos a ser bautizados, y al día siguiente lo bautizáramos. Eso es lo que ellos estaban planificando. Sí, como un reto absurdo, sí. Querían que hiciéramos números, ellos querían que hiciéramos números, ellos querían absolutamente que trabajáramos con números. Sí, pero descaradamente, o sea, ni siquiera por la obra del señor, nada, hacer números, sí. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué acontece? Hubo un misionero que tomó la delantera y denunció a estos individuos, y yo aproveché la oportunidad también para unirme a él, y también colaborar con la denuncia. Hice la denuncia al presidente de la misión, le expliqué lo que estaba sucediendo, porque yo era el que estaba viviendo allí, y estaba observándolo todo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Yo pensaba que nada más estábamos denunciando a este pequeño grupo, cuando realmente, digamos que el 90% de la misión Maracaibo, fue en aquella misión, el 90% de los misioneros y hermanas estaban haciendo lo mismo. Fue algo que me dejó a mí en shock. ¿Qué fue lo que decidió hacer el presidente? Entrevistar a los misioneros, relevó a estos canallas de su cargo, pero no los mandó a su casa. Yo cometí un error, yo me dejé llevar, me dejé influenciar, y lo admito, y yo pasé mi tarjeta. Yo les entregué mi tarjeta a ellos, porque yo vivía con ellos, y yo les entregué mi tarjeta. Yo no creía al principio de que esto era verdad, pero ellos hicieron lo que iban a hacer con su dinero, y me entregaron a mí la tarjeta con el dinero, y yo me quedé, bueno, ya era muy tarde, no podía echarme para atrás. Y lo admito con total responsabilidad, porque yo no fui un misionero obediente, yo también cometí errores como misionero. No, somos humanos. Somos humanos. Pero una cosa es cometer errores, y otra es hacer maldades, o llegar a ese grado de corrupción. Exactamente. Esos no son errores, esos son decisiones que uno toma, y ellos decidieron hacer eso. Exactamente. Esas son decisiones que ellos tomaron. Muchos de estos jóvenes, muchos de estos jóvenes, Valia, ellos cometen lo que cometen, hacen esas tonterías, es porque esa iglesia donde ellos están no es verdadera. Obviamente, es por eso. Porque ellos se sienten presionados, se sienten deprimidos por lo que están viviendo. Claro. ¿Tú crees que es bonito, y no los estoy justificando, porque no hay justificación para lo que hicieron estos líderes de zona? No. Que se supone que estaban allí asignados para bendecir. Pero muchos de los errores leves que cometen los misioneros, levantarse tarde, ser un poco perezoso, escribir a su familia entre la semana, tonterías que cometen los misioneros, todo es ocasionado porque están deprimidos. Ellos se sienten desanimados cuando llegan a su apartamento, son rechazados por las personas, ven que los miembros no los están apoyando, mucho menos los líderes. Muchos de ellos se sienten frustrados. Sí, sí. Siendo sincero. Con todo lo que se ve ahí y con la presión que tienen encima, es que es normal. Es un hervidero o un caldo de cultivo de gente deprimida y frustrada. El presidente de la misión, él no devolvió a nadie. Él los dejó dentro de la misión, los dejó, porque él tenía miedo de que la gente se enterara de lo que estaba pasando. ¿Qué ocurre si el gobierno se llega a enterar de lo que pasó dentro de la misión? Cierran la iglesia, cierran la iglesia, empiezan a mandar a todos los misioneros, sacan a todos los líderes de Venezuela, los pueden denunciar por cargos mayores. Por eso, para evitar eso, claro, callaban, sí, sí, y no devolvieron a los misioneros y todo. Claro, la respuesta es que sale, vamos a relucir ya con evidencias. Exactamente, sale a relucir todo con evidencia. Ahora, el temor del presidente de misión era ese, especialmente. Una de las cosas que me molestó fue que él llegó y hizo que cada misionero publicara una carta y la publicó en el correo de la misión. En ese correo, todos los misioneros veían quién fue el que envió la tarjeta, quién fue el que participó de ese evento. O sea, ya todo el mundo sabía quién era quién. Ese fue el castigo que él nos puso en sí a la mayoría. Yo después de eso, después de lo que sucedió, yo sabía lo que yo me estaba enfrentando. Yo te lo digo sinceramente, yo sabía lo que me estaba enfrentando. Y una noche antes de que yo llegara y hablara con el presidente de la misión, yo decía, bueno, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Si no hago nada, si no hago nada, todo esto va a seguir igual. Exacto. Y no va a haber resultado. Entonces, bueno, yo continué la misión y estos misioneros que estaban dentro me hicieron la guerra. Me hicieron la guerra. Ellos me difamaron con miembros, con otros misioneros. Yo no podía llegar a cualquier otra área porque ya los misioneros me veían con mala idea. Y ahí viene Crespo, el del Tachirazo, el sapo, como le decían ellos. Y me acusaban y eso fue horrible. Habían reuniones, en las reuniones de conferencia de zona, que muchos creen, hay un gran evento misional, qué espiritual. Imagínate que fue para mí un poco dramático llegar a una reunión de esa y sentarme solo, aparte de todos los misioneros. Todos misioneros en un lado, todos misioneros en un lado, porque me odiaban sin conocerme, porque se dejaron llevar por el chisme. Hubo un misionero que me acuerdo perfectamente que se atrevió a decirme, por tu culpa nos están cambiando del área, por tu culpa me quitaron del líder de zona. Molesto por eso. Y yo viví, yo pasé por muchas experiencias feas dentro de la misión. Acuerdo que yo tenía como tres meses dentro de la misión y ya me quería devolver. Yo había hecho mis maletas y todo. ¿Cómo habrá que ir para que te quieras ir a los tres meses? Sí, yo me quería ir a los tres meses porque con el compañero con el cual yo estaba viviendo, era un compañero totalmente insoportable. Era una persona pedante, engreído y le gustaba la ridiculizarme delante de los miembros, para él ganarse el apoyo de los miembros. Ahora, voy a acatar algunas cosas que suceden dentro de la misión que la gente tal vez no se da cuenta. Los misioneros detrás de cámara, detrás de esas sonrisas humildes que ustedes ven, a ellos no les importa cómo usted se sienta. Ellos van por usted porque ellos quieren que usted vaya a la iglesia y termine pagando el 10. Ellos lo que les interesa es ser reconocidos con el presidente de la misión y con su estaca. Ellos quieren regresar a su casa con honor para que la gente los alaba con números. Esas reuniones que hacen de líderes de zona es para solamente entregar el número. Los bautismos, ponte a analizar algo. La mayoría de los misioneros, los que les guste bautizar niños, ¿por qué será? ¿Sabes cómo es el llamado de los misioneros en Venezuela? Barnis, como el dinosaurio. Ah, Barnis. Sí, decían Barnis exactamente porque bautizaban solamente niños. Yo en la misión, hubo un líder de zona que se molestó conmigo porque yo era líder de distrito y yo le dije perfectamente que ese jovencito no podía bautizarse porque yo notaba que el jovencito no estaba prestandole atención a las lecciones y no estaba atento. Claro. Este jovencito se molestó conmigo, disculpa, porque él quería bautizar al joven. Él quería bautizar en ese lugar, como sea. Pero yo le di el paso atrás y dije que no, no puede, porque el jovencito no tiene una comprensión de lo que se le está enseñando. Era un jovencito de nueve años. Había misioneros que se la creían que eran los mejores del planeta porque llevaban 10 bautismos durante el mes. Y cuando tú veías, los bautismos que tenían eran solamente jovencitos. Tal vez algunos no volvieron, algunos que otros se habrán quedado y habrán ido a una misión a estas alturas. Ya algunos habrán avanzado, otros sí, otros no. Bueno, que hagan con su vida lo que ellos quieran. Exacto. Es triste y lamentable, Valia, que esto te pasa. Sí. En detrás de cámara hay misioneras que tienen enamoridos, que andan en enamoramiento con los misioneros. ¿Ustedes creen que ellos ahora que usan teléfonos celulares, creen que ellos no están usando el teléfono celular para otras cosas? ¿Qué hace la gente que está afuera? Son cosas que se están viendo. Ah, pero no. Vemos a los misioneros como si fueran los mejores santos del planeta. Ceres de luz, sí. Se autoproclaman seres de luz cuando no lo son. Es una locura. Es una locura. Ahora es que está mezclado, como decíamos, ¿no? Allí el trigo con la cizaña. Hay gente también muy ingenua, muy crédula y todo. Y hay gente que tiene un comportamiento absolutamente depredador, ¿no? Y que va allí a lo que va y con el objetivo de hacer números y muchos de pasársela bien y pasar sus dos años, vamos, como unas vacaciones pagadas. Y hay otros misioneros que, bueno, lo dan todo también y trabajan y sufren y son los que más sufren por tratar de hacer lo correcto. Exactamente. O sea, se ve el misionero que es humilde, el que solamente trabaja y le gusta trabajar. No anda tirando a hacer un líder de zona o a ser un asistente. Claro. Hay otros que están en esos cargos. hermanas que van a la misión y lo digo, o sea, porque lo observé, hermanas que van a la misión a solamente buscar pareja. Sí. Es triste que esto pase. Es triste que todavía siga ocurriendo. Hoy en día, ¿qué estamos observando los jóvenes? Que van a una misión. Claro. Utilizan las redes sociales. TikTok. Hacen tonterías en TikTok. Vídeos. Mucho también. Y lo peor del caso es que la iglesia, estos líderes charlatanes, están usando a los misioneros de tiempo completo para que hagan publicidad a la iglesia. Se están invirtiendo un dinero gigantesco en hacer propaganda para manipular a las personas. Aquí en Brasil, a mí a cada momento me llega una notificación, una propaganda de la iglesia. Vengan a la iglesia. Vengan. Usted aquí va a tener amigos. Somos una gran familia. Yo decía a él, esto parece un programa de Happy Family, una broma totalmente loca. Es como que lo recordaba. Y dime una cosa, en Brasil has llegado a continuar con tu membresía, con tu actividad en la iglesia, o ya no? Yo quiero ya llegar a ese punto. Ya dentro de poco voy a llegar al punto donde explico el por qué ya me aparté de la iglesia. Ah, va. Ok. Yo todavía tengo mi membresía dentro de la iglesia. Sí, lo admito. Pero ya no me considero parte de ella. Y mucho más cuando te enteras de cosas que estaban pasando que no te habían dicho. Sí. No, ya de principio, antes de enterarte, tú ya habías vivido en carne propia cosas tremendas. Difamación. Humillaciones. Malos tratos. Maltrato psicológico. Bien. La misión, muchos lo ven como una experiencia fantástica. No lo es, no lo es. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayan misioneros que estén viviendo en condiciones críticas? Mientras que el presidente de la misión está viviendo en un lujoso apartamento junto con su esposa. Dándose la buena vida. No es posible que esto... Y mi caso. Mi caso le hacen. Entonces nosotros tenemos que llegar a ir a una conferencia, a hacerle prestesía a ellos y a alabarles a ellos. Porque se presentan a los 70 y se presentan... Bueno, en este caso, mi misión se presentaron a los 70. Como que si fueran ángeles del cielo. Vamos a alabarlos a ellos. Vamos a rendirle prestesía. Yo detesté mucho a la misión. Porque vi el nivel de hipocresía tan grande que hay. El nivel de burbujas que viven las personas. Y realmente le pido disculpas a todas aquellas personas que yo enseñé por haber hecho eso. Por llegar a su casa y tratar de presionarlos para que se bautizaran. Porque yo también fui mal influenciado a hacer eso. Lo hacía también por la decisión propia. Sí. Reconozco que yo soy responsable por mi propia decisión. Y realmente lo lamento. Sí. Porque muchos de ellos todavía continúan de la iglesia. Dentro de la iglesia que continúen. Si hay otros que no continúan, bueno, bienvenido. Ahora, ya finalizada la etapa de la misión. Regreso a casa en el año 2013. Ahí comienzan otras pruebas más con el nuevo presidente de la estaca. Este sujeto, lo quiero reconocer actualmente. Él es el nuevo presidente de la misión Venezuela Maracaibo. Este presidente de la estaca, de la estaca varina, en aquella oportunidad, es un ser totalmente pedante. Totalmente falso. Él gustaba mucho de hacer el bullying a las personas. Y se molestaba cuando le llevabas la contraria. Cuando tú no estabas de acuerdo con él. Porque quería hacer todo a su conveniencia. Llevar la razón siempre, sí. Exactamente. Y quería que se la creía de payaso faltándole el respeto a las personas. Porque él usaba su autoridad para faltarle el respeto a las personas. Para insultar a los jóvenes. Para insultar a los líderes. En una oportunidad, él llegó a insinuar. Porque solamente porque yo no le agradaba a él como persona. Llegó a difamarme con las jóvenes del barrio. Diciendo que yo y un amigo éramos gays. Porque nos las pasábamos juntos. Porque sabes que existen personas que tienen como esa hermandad como que si fueran hermanos. Claro. Para arriba y para abajo. Vamos para allá, vamos para acá, vamos a compartir. Este amigo lo considero como un hermano. Y aún seguimos siendo amigos. Él actualmente vive en Perú. ¿Cuál es el problema? Que a este joven, a él o a este estaban. Por simplemente el hecho de que él era el que le llevaba la contraria a aquel presidente de la rama que se robaba a los diezmos. Porque lo habían ya catalogado como un miembro problemático. Y como yo me la pasaba con él, también decían que yo era igual que él. Y a él le molestaba mi actitud. Le molestaba que yo siempre le decía las cosas como se tenía que hacer. Y se enfadaba tanto y llegó a difamarme con las jóvenes del barrio. Diciéndole que yo y el otro chico éramos homosexuales. Qué estupidez, sí, sí. Es que no sé cómo pueden hacer eso. Claro, pero es que todo eso se queda en cuatro paredes, ¿no? Dentro de la iglesia, todos esos líos y todo. Pero en la práctica es que es tirarse piedras sobre su propio tejado. Porque eso perjudica a la comunidad entera y todo. Pero con tal de conservar la buena imagen, qué horror. Es que es una contradicción en sí misma. Pero es que lamentablemente pasa, ¿no? Y si no fueron personas como tú que nos las están evidenciando aquí con su testimonio. Pues la gente tendría otra idea, ¿no? De la iglesia. Una idea errónea, además. ¿Sabes qué? Yo llegué, fui con este amigo. Fuimos a confrontar a este presidente, a este presidente de Estaca. Y exigimos que nos respetara. Que no es posible que nos esté difamando así. Lo confrontamos. Exigimos el respeto porque ya estábamos hartos. Las muchachas no nos querían tomar en serio. Faltaban al respeto en clase. Si comentábamos algo, les molestaba. Nos querían excluir de las actividades. Entonces, era feo. Tanto era que yo era el encargado de los adultos solteros. Y ellas, las personas asistían a mis actividades. Sí, apoyaban. Pero el apoyo después fue desvaneciéndose. Debido a que este mismo presidente trabajó la desunión en el grupo. Una de las cosas que sucedió en aquella oportunidad que lo confronté. Fue que él llegó y nos dijo a nosotros. Nos mostró un listado. Nos mostró los nombres de algunos hermanos del bar. Y nos dijo. ¿Saben por qué estos hermanos no pueden ser llamados obispos? ¿Ustedes quieren saber por qué? Porque este hermano no paga diezmo. Este hermano, su pagamento de diezmo es poco. O sea, él nos está dando a entender a nosotros. Que los obispos son llamados solamente por el pagamento de diezmo. Claro, no por otro tipo de cualidades, de dignidad, ni nada. Eso es lo que dice el diezmo. En aquella oportunidad. Materialista. Materialista además. En aquella oportunidad, nosotros teníamos un obispo. Que fue llamado. Y era un obispo socialista. ¿Sabes qué? En Venezuela. Actualmente. Venezuela está consumida por el socialismo. Y la destruyó por completo. Este obispo. Tenía mentalidad socialista. Chavista. Madurista. Y era una persona que llegó y dijo. Que llegó y dijo. Que él. Que patria o muerte. Él seguía a Chávez. Él apoyaba oportunamente a Chávez. Y él ponía a Chávez por encima de todo. Sí, estaba Chávez. José Smith, ¿no? Exactamente. Este obispo. Él fue llamado solamente porque él pagaba diezmo. Y eso que una semana antes lo habían llamado a que trabajara como miembro del sumo consejo. Una semana antes. Y una semana después lo relevaron y lo llamaron como obispo. Solamente porque pagaba diez plomos. Este mismo presidente de Estaca. Este payaso. Este sujeto. Él hizo cosas totalmente atroces. Muchos miembros se fueron por culpa de él. Él llegaba. Cometía la desfachatez. De tener una reunión de Estaca. Para llegar con lágrimas de cocodrilos. Y decir, hermano, si les hice algo malo. Por favor, perdónenme. No era mi intención. Ah, pero se lo estás diciendo a unas personas que ni te conocen. ¿Por qué no se lo dice a las personas que están afuera? Por tu culpa. ¿Por qué no se lo dices a ellos? ¿Por qué no vas hasta su casa? Yo fui llamado con ese... Bajo el mandato de ese presidente de Estaca. Yo fui llamado como secretario de la Estaca. Yo tuve la oportunidad de trabajar, pero fue poco. Yo trabajé nada más quince semanas con él como secretario de la Estaca. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué yo rechacé ese llamamiento? Fue porque este hombre en una conferencia de Estaca vino un presidente de misión. Y él llegó después que terminó todas las reuniones. Le dijo, hermanos, por favor, vamos a preparar un almuerzo. Vamos a hacer un almuerzo. Vamos a traer un almuerzo, mejor dicho. Para dárselo al presidente de la misión. Vamos a compartir. Vamos a sentar en un saludo. Vamos a comer todo. Ah, ok. Bien, de acuerdo. Yo me quedé. No, pero cuál era la idea, cuál era mi sorpresa. No, este, nosotros teníamos los secretarios, ser los mesoneros de ellos. Atenderlos como que si ellos fueran, a ellos y a sus familiares, como que si ellos fueran la última gota del desierto. Teníamos que ponerle las mesas, teníamos que servirle los refrescos, atender a su familia, todo. Y yo me decía, dentro de mí, yo observando esto, oye, ¿cómo es posible que están las esposas de estos hombres y ellos no se paran a servirle su comida? Aunque sea. Ah, no, ellos hay que ser. O una comunidad colaborativa, ¿no? Pero, claro, utilizar a X personas para que cumplan esa función específica para hacerlas quedar eso por debajo y como servidumbre, que es lo que estaba haciendo, básicamente, es que eso es, no, 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 es intolerable. O sea, tuviste que aguantar, que aguantar muchas personas allí, tremendo. Yo, yo después, yo lo confronté a él por esto, lo hice, lo llamé hasta que llegara hasta mi casa y hablé con él. Porque yo decía, yo ya no voy a hablar en el terreno de él, que él hable en mi terreno, en mi techo. Ese se aproximó hasta mi casa y ahí en la casa me explica que, no, que los líderes, lo que pasa es que nosotros, los líderes, cuando viene un presidente de misión o viene cualquier setenta, tenemos que tratarlos a ellos como si fueran los apóstoles. Es decir, a él había que tratarlo como si él fuera un apóstol, fuera lo mejor de lo mejor, rendirle homenaje a él. Y rendirles pleitesía, sí. Me pareció una locura total, me pareció una locura exagerada. Es que lo es, o sea, eso no hay por dónde agarrarlo, sí. Este hermano me tenía tanta rabia que en uno de esos momentos, yo fui llamado como líder misional también en mi barrio, pero fui relevado a las dos semanas. ¿Qué aconteció en aquella oportunidad? Había un misionero que tenía una actitud demasiado pedantísima, o sea, era un misionero totalmente ingreído, que estaba sirviendo en el barrio, se la creía el chico guapo, el chico que lo sabía todo. Había una familia que estaba regresando a la iglesia que eran muy amigos de este presidente de Estaca. Después le llevó a los misioneros y lograron reactivar a un joven de esa casa y el joven se fue a la misión, como al periodo de los cuatro meses ya se estaba yendo a la misión. Fue rápido, nos mandaron a la misión rápido. ¿Qué es lo que estaba pasando? A escondida, que este misionero estaba de novio con la hija de una de las, con la hija de la hermana de esa casa, o sea, con la hija de la propietaria de esa casa. Ok, los misioneros son jóvenes, pueden tener su pareja, pueden tener su novia, está bien, afuera, afuera. Sí, o muchos misioneros son lugares de origen y se van a la misión y vuelven y a veces pues siguen teniendo novia o ya se ha casado o bueno, según. Exacto, ellos pueden tener su pareja afuera, ya sea afuera de la iglesia o dentro de la iglesia, pero que esté afuera del periodo misional, ok, no dentro del campo misional, según las reglas que ellos ponen. Lo más incoherente es que este hermano, yo observé esta situación que estaba aconteciendo, yo lo denuncié con el presidente, primero hablé con el, con el obispo, el obispo no me prestó atención. Hablé con el presidente de Estaca, tampoco me quiso prestar atención. Entonces, como ninguno de ellos me escuchaba, yo hablé directamente con el presidente de la misión. Consigui el número y denuncié todo esto. El presidente de la misión le avisó al presidente de Estaca y él se enfureció por esto. Y me mandó a relevar. Yo no tenía ni dos semanas de haber sido llamado como líder misional. Y me mandaron a relevar. ¿Cuáles fueron las cosas que me dijo el obispo al momento de relevarme? Oh, hermano, usted fue relevado porque usted llamó al presidente de misión sin autorización del presidente del Estado. Así mismo me lo dije. Me relevaron. Entonces yo fui a llamar al presidente de la misión para decir, oye, mira, me relevaron de una manera injusta. Pues yo denuncié algo grave que estaba sucediendo. ¿Qué me dijo el presidente de misión? No, hermano, yo no la puedo atender. El presidente de Estaca me dijo que no le recibiera ninguna llamada a usted. O sea, le pudo encima en sobreaviso. Como la mafia, vamos, a este no le hagas caso. Sí, o sea, un descarado total. Un descarado total. Yo me sentí totalmente solo en aquel momento. Me sentí, oye, tengo que tener fuerza de voluntad para seguir asistiendo. Yo, en lo particular, yo seguí asistiendo a la iglesia, a pesar de todas estas cosas. Porque yo decía, bueno, hay que tener fe, hay que tener que creer en Jesucristo, porque es lo que yo te dije. No vayas a la iglesia por los hombres. Ve a la iglesia por Jesucristo. Ese es el pretexto. Es el pretexto. Una justificación. Bien, ya he terminado de decir esto, con todo lo que viví con este presidente de la Estaca, porque ya después de ahí yo salí de Venezuela, ya en el año 2017. Mira, antes de salir de Venezuela pasaron cosas desagradables también con ese presidente. O sea, cosas que me dedicaron tanto que las quiero comentar. Porque esto es un canal también para desahogar. Claro que sí, totalmente. Vale, a este medio. Yo tuve la oportunidad de hablar con Damari, su canal de Hablemos. Puedes comentar algunas experiencias. No todas salieron, no todas las comenté. Pero bueno, quiero aprovechar ahorita en el que estoy aquí en este canal para continuar un poco más. Perfecto. ¿Sabes qué es Venezuela? Esto sucede no solamente en Venezuela. Sucede a nivel, creo que a nivel mundial sucede esto. Que existe esa, esos grupos de élite dentro de la iglesia. Sí, es que es muy elito en sí, es una organización piramidal, sí. Es triste. Muchos líderes que porque son adinerados, porque reciben, porque pagan altas sumas de dinero, porque tienen empresas, hacen su pequeño grupo de escala. Y se separan de los miembros humildes. Los miembros humildes y pendejos, me disculpa la palabra, son los que tengan que descargarse de hacer el trabajo. Pero ellos no, trabajan para nosotros. Hay muchos niveles de corrupción tremendo. Muchos niveles, hay muchos alcahuetes dentro de la misión, dentro de la iglesia, disculpa la palabra. Ahora, yo salí de Venezuela en el año 2017. Continué mi vida. Me fui a Perú y ya ahí, yo ya me estaba ya separando de la iglesia como tal. Estaba asistiendo, pero ya no era con aquel ánimo, con aquel deseo de, con el que estaba antes. Después de todo el infierno que viví dentro en Venezuela, no me quedaron muchas ganas como de seguir participando. Había tomado atrás unas experiencias muy duras. Sí. Entonces ya cuando yo llegaba a la iglesia, en cualquier parte, observaba que era lo mismo. Observaba que era lo mismo. Aquella, aquellos grupos de élite, aquella relación de los miembros pobres con los miembros ricos, el trato que le daban los líderes a los miembros. O sea, yo ya me sentía decepcionado. Los líderes despotas. Aunque te lo quiero aclarar, las personas en Perú son miembros muy humildes. Miembros muy humildes. Y son miembros muy, muy buena gente. Lamentablemente ellos son manipulados. Perú tiene bastantes estacas porque son manipulados. Son lamentablemente como, porque son inocentes, se dejan llevar por estas, por estas personas. Llegué aquí a Brasil en el año 2020, después de salir de Perú. Llegando aquí me tocó que convivir con un grupo de venezolanos en un apartamento. Llegué justamente en tiempos de la pandemia. Por ley teníamos que quedarnos encerrados en casa. Estos miembros venezolanos, ellos se dedicaron a acocionar chismes. El presidente, un consejero de la rama, me metió en problemas. Era desesperado. Pero lo peor que pasó allí fue que ellos utilizaron mi nombre, hicieron un documento, pedían donaciones a la iglesia con mi nombre, a mi nombre. Sin mi autorización, sin mi consentimiento. Entonces mi sorpresa fue cuando en el año 2022, un obispo me informa que esto estaba aconteciendo. Que yo había pedido a la iglesia una cantidad exorbitante. Cuando era mentira. Y yo le dije, muéstrame las pruebas, por favor. Quiero saber qué es lo que usted está, quiero comprobar que esto es una mentira. Yo necesito comprobar que ustedes me muestren, que ustedes tienen la razón. Hasta el sol de hoy no me quiso dar respuesta de eso. Ni te la va a dar, ni vamos. Bien, ahora voy ahora a hablar en cuanto al por qué abandoné la iglesia como tal. Bien, yo cumplí años hace poco, el 8 de enero. Yo, para mí, bueno, es mi cumpleaños y por tanto es un día especial para mí. Sí, pero fue ese día recibí como regalo un balde de agua. ¿Por qué? Porque yo estoy observando en YouTube y encuentro, encuentro por casualidad la vida, canal de Hablemos. Donde habla de la multa que recibió la iglesia, la demanda. Yo me quedé impactado cuando observo esto. No lo sabías, no tenías conocimiento. No tenía conocimiento. Pero hay que sufrir dentro de mí un efecto dominó. Porque todo lo que yo creía se vino abajo. Está cayendo, sí. Pieza por pieza, pieza por pieza. Y me enfadó mucho más el hecho de saber de que estos líderes sinvergüenza sabían estas cosas, se quedaron callados y no nos avisaron. Inclusive aquí en Brasil, los miembros no saben respecto a esto. Muchos miembros no lo saben. No lo saben. Tal vez los miembros son líderes de la estaca, pero no dicen nada porque les conviene. Sí, es que el mundo mormón es una burbuja. Una burbuja. Y están aislados de esa información porque saben que tienen que tomar la información del exterior como falsa y como difamatoria. Entonces ya están condicionados para recibir eso así. ¿Sabes qué? A los que ya estamos fuera, imagínate, estando tú de creyente todavía. Bueno, creyente, vamos, ¿sí? Practicante. No, ya ni tan practicante, porque ya al saber esta noticia yo inmediatamente dejé de asistir. Dije, esto no es para mí. Ellos me han estado estafando, me han estado mintiendo. Yo dije una oportunidad que los miembros de la iglesia, todos hemos sido víctimas. Todos, todos somos víctimas de los que están adentro y los que están afuera. Pero los que están adentro están sufriendo un poco más porque sufren de una relación tóxica que tienen con la iglesia, ya que muchos padecen del síndrome del Estocolmo. ¿Qué es ese síndrome? Amor por sus captores. Exacto. Es decir, te cuesta renunciar a algo que tú sabes que está mal, pero lo quieres seguir haciendo. Te sientes cómodo. Sí, sí. Es como una relación maturquista. Ellos saben que está mal y todavía continúan asistiendo, con el pretexto de que tienen que seguir a Jesucristo y no a los hombres. Cosas que anteriormente habíamos mencionado en el video y es algo que los líderes se han encargado de decir e insistir. No, ustedes vienen a la iglesia por Jesucristo, no por los hombres. Ustedes pueden ver a cualquier hombre haciendo esto. Ustedes quédense callados. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta. Vale, vale. Yo quiero decir algo. Si yo veo a un obispo que está actuando como un pedófilo, que está violando a una niña, primero, después de darle un golpe a ese obispo, lo denunció a la policía. Lógico. Por lo que está haciendo. No podemos quedarnos callados. Para nada. No podemos permitir que estas cosas nos sigan afectando. Yo hago un llamado de una manera responsable a todas aquellas personas que han sido víctimas, ya sea por bullying, por difamación. Aquí, por favor, tomen conciencia. Señores, usted puede ir perfectamente y poner una denuncia en la prefectura sobre lo que le está pasando en este grupo. Puede hacerlo. Si necesitas ayuda psicológica, ve, hazlo. Porque yo sé que muchos la necesitan. Sí, muchos. Muchos salen rotos de la iglesia. Básicamente, rotos. Sí. Muchos con la necesidad de un psicólogo. Un psicólogo. Yo pasé por un momento de presión en mi vida. Yo me intenté suicidar en muchas oportunidades. Para mí no fue fácil. No me extraño. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que van a ver muchas personas en la caja de comentarios, porque nunca falta que el mismo adoctrinado, ese UD. Así. Que van a decir, ay, pero es que ustedes se hacen las víctimas. Ay, pero es que ustedes le echan la culpa a la iglesia. Ustedes no quieren reconocer que ustedes son los culpables por no tener un testimonio. El testimonio no hace nada. Es aire el testimonio al lado de esos hechos. Porque lo que te ha pasado son hechos. Son cosas que han pasado. Son acontecimientos que han pasado. El testimonio está basado en una emoción. En un sentimiento que puede variar de tus hormonas, de tu estado de ánimo, de tu situación psicológica, social. Hay muchísimas variables, muchísimos factores por los que puedes estar vulnerable, ¿no? Y recibir, pues, eso, malos tratos y todo. Pero el testimonio, ¿en qué te va a ayudar? Solo a aguantar más. ¿Qué pasa? El testimonio, el testimonio es una estupidez. ¿Sabes por qué digo que es una estupidez? Primero y principal, ellos se basan en una técnica que, llamada, no sé si has escuchado la frase, en la repetición está la enseñanza. Repítete antes de que te lo creas. Claro que sí. Entonces, muchas personas, al escuchar a muchos hermanos decir, yo sé que la iglesia es verdadera, van a querer decir, yo sé que la iglesia es verdadera, porque se sienten agradables, se sienten cómodos dentro. Exacto, sí. Pero realmente no te van a dar en cuenta que son manipulados. Sí, sí, sí. Muchos miembros de la iglesia tienen una relación tóxica y no lo quieren reconocer. Yo, como solo comentarte por encima que tengo otro canal de YouTube, que está específicamente enfocado en la psicología. Ya tiene siete años de antigüedad y hablo de todos los tipos de persuasión coercitiva, del modelo BITE, de todos los tipos de manipulación, de todos los tipos de personalidades que pueden caer a la iglesia. Lleva mi alter ego, podríamos decir, ¿no?, que es Exma María Magdalena. Te lo recomiendo porque eso de la persuasión coercitiva y del método de la repetición está también incluido. También está lo de la indefensión aprendida, que es como te van moldeando, 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 pero acostumbrándote al maltrato para que luego llegues a un nivel de tolerancia y dices, ¿por qué no se ha ido de ahí? ¿Y por qué ha seguido aguantando, aguantando, aguantando? Porque es un refuerzo intermitente. Odio, amor, odio, amor. Te tratan bien, te tratan mal. Te tratan bien, te tratan mal. Te quieres ir, te tratan bien. Te quedas, te tratan mal. Entonces, es un ciclo ahí destructivo que está muy explicado en ese canal que te recomiendo visitar. Sabes que una de las cosas que afecta realmente a los miembros, ¿por qué los miembros de la iglesia atacan? Otra de las cosas que suceden es que los miembros de la iglesia que están activos atacan a los miembros que están fuera de la iglesia. O sea, el total comportamiento de un fariseo. Atacarte, señalarte, o sea, nos atacan. Yo me he quedado horrorizado como veo como un miembro de la iglesia que se supone que son miembros fieles que atacan. Sí, es un ser de luz dentro de la capilla, sale y por redes sociales, bueno, destilan un odio. Y lo más paradójico, gracioso, es que le acusan a uno por estar exhibiendo este tipo de cosas y compartiendo este tipo de contenido que los que destilamos odio somos nosotros. Pero muchas palabras buenas, tremendas. Aquí estamos compartiendo nuestras experiencias, ¿verdad? Y ya queda la decisión ya de cada persona de tomar las acciones que vaya a tomar. Decisiones correctas. Es decir, si tú sientes que tienes que... Yo, por ejemplo, yo conozco un amigo que denunció a un obispo, porque el obispo se puso a difamarlo. Estuvo bien que lo hiciera. La gente ya tiene que conocer lo que está pasando dentro de la iglesia mormona, el detrás de cámara que hay. Sí. Porque es una sexa, es una corporación. ¿Tú crees que a esos líderes, a ellos les interesan las personas que padecen depresión, las personas que se han suicidado, les interesa? A ellos no les importa nada de eso. Nada. ¿Qué es lo que a ellos les importa? El diezmo. Págame el diezmo. Págame el diezmo. Eso es todo lo que a ellos les interesa. Dame el diezmo. Yo estuve en una reunión donde vi como unos desgraciados, porque lo voy a decir con total responsabilidad, se estaban riendo de las donaciones de miembros humildes, que nada más porque daban dos bolívares se reían porque les parecía un chiste. Pero ellos se retratan solos y son estúpidos. Son ladrones de puerto blanco. Mira, Vale, una de las cosas que hay que tomar en cuenta con respecto al caso de la multa de la iglesia. Ya cuando tú te enteras de que esto pasa, ya todo lo demás ya no tiene ni pez ni cabeza. O sea, ya eso demuestra que la iglesia es una iglesia falsa, de que es una corporación. Sí, sí, sí. Eso es lo que pasa. En todos los sentidos, porque tú seguías teniendo un testimonio de José Smith, del libro de Mormón y de eso. O sea, relacionabas esas cosas o pensabas que los problemas socioeconómicos que tiene la iglesia eran cosa aparte. ¿Y el tema doctrinal y religioso era real? ¿Cómo pensabas al respecto? Oye, yo pensaba, o sea, yo me basaba mucho en la parte doctrinal, también en la parte socioeconómica de la iglesia. Ok, porque yo, o sea, nosotros nos enseñaron que debemos de ser una luz para el mundo, de que tenemos que tener un carácter incalcable, de que tenemos que dar el ejemplo como miembros de la iglesia. Pero, ¿qué hipocresía hay cuando tú descubres que detrás de cámara, la propia primera presidencia estaba haciendo estas canalladas a escondidas de los miembros? Sí, sí. Creando tres empresas fantasmas. Claro. Adulterando el diezmo. Para crear un centro. ¿Tú crees que empieza toda esa corrupción ahí? ¿O desde cuándo crees que se remonta todo esto? Ya esa corrupción, según el informe, tiene ya más de 20 años en eso. Imagino que ya tienen mucho más tiempo. Sí, pero ¿tú piensas que José Smith fue una persona honrada, que realmente vio al padre y al hijo y toda la historia? Ya, honestamente, honestamente, basándome lo que vi de José Smith, lo que leí sobre José Smith, a estas alturas, y después de lo que ocurrió, ya cayó en cuenta porque era mentira. Claro. Esto, este problema de la multa es esto. Esto, al lado de toda la maraña que hay detrás, que se remonta a 1830. Por eso, o sea, me dices 20 años, este problema es esto. Desde 1830 en adelante, bueno, ha sido, pero despropósito tras despropósito, solo que no había internet. Entonces, la manera de enterarnos de todo esto y de la hemorragia que está sufriendo la iglesia de miembros es a partir de la salida de internet, ¿no? Y luego, claro, de las hemerotecas y de Joseph Smith Papers y de los documentos originales de la iglesia y de las palabras de sus líderes, de sus primeros líderes fundadores, de los primeros presidentes de la iglesia que antes eran doctrina. Todas esas palabras eran escritura y todas esas palabras eran racistas, homófobas, machistas, xenófobas. Es horrible. Es horrible. Disculpa, yo, disculpa, yo me desespero bastante cuando descubrí que José Smith era un pedófilo, que tenía el hecho de que tenía varias esposas. De hecho, fue asesinado, los mormones creen que fue asesinado porque predicaba la palabra, porque lo colocaron. Sí, es un mártir. Pero retira, a él lo mataron por lo que estaba haciendo con la poligamia. Oye, obviamente, es de lógica, te estás acostando con mi mujer, quieres tener algo con mi hija, no solamente con la mía, sino con la de mi amigo, con la de mi vecino, y vas y te escapas así como si nada. O sea, por favor, qué locura es esta. Claro, la iglesia ya difamaba a sus detractores. Por eso es el manido discurso, eso del populacho lo mató, como queriendo denigrar a la gente que los exponía. En ese entonces, al Nauvoo Expositor, el periódico, la imprenta que estaba exhibiendo lo de la poligamia, claro, y él la incendió. Entonces, claro, los ánimos estaban muy caldeados y fueron tras él y pasó lo que pasó. Y claro, la forma de denigrar a esa persona, a ese grupo de personas que hizo la justicia por su propia mano, lamentablemente, ¿no? Porque para mí, por lo menos personalmente, pienso que tenía que ser, haber sido juzgado y pagar como tenía que haber pagado, ¿no? Pero no llegó a eso. Entonces, la manera de denigrar de la iglesia, ya desde el siglo XIX, fue el populacho, que es algo que suena mal ya de entrada, ¿no? Nosotros somos el populacho moderno, digamos, el populacho ya del siglo XXI. ¿Sabes qué acontece? Que con José Smith ocurrió lo mismo que ocurre actualmente cuando la población en general está enaldecida. ¿Qué ocurre en un país donde hay robo constantemente? Donde hay violencia. Si la justicia no hace nada, el pueblo va a tomar las armas por su cuenta. Y eso fue lo que pasó con José Smith. La población estaba obstinada de que no había respuesta de que este hombre estaba haciendo lo que estaba haciendo y ellos mismos decidieron hacer justicia por su propia cuenta. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, la iglesia tiene un método que ellos mandan a destruir a toda persona que trata de demostrar las cosas incorrectas que están sucediendo allá adentro. Oculta, exacto. Que tratan de difamar los mismos miembros, miembros que tienen una actitud pedante, salen en las cajas de comentarios criticándonos a nosotros, llamándonos llorones, llamándonos, ay, que yo estuve 20 años dentro de la iglesia y yo nunca me salí de la iglesia, que ellos... Eso es una falta de empatía tan grande que, o sea, nunca va a faltar en cada vídeo alguien que diga, pues, a mí no me ha pasado nada. O sea, da igual que hayan pasado un montón de abusos a uno que le hayan robado al otro, pero como a él no le ha pasado nada, la iglesia es verdadera, porque a él no le ha pasado nada. Y sin embargo, han habido desgracias tremendas, pero como a él no le ha pasado nada, pues, la iglesia es verdadera. Es que no hay peor, no hay peor círculo... ...de no ponerse en la piel del otro y de mirar al propio ombligo. No hay empatía, es tan grave que yo tuve, yo conocí dos personas, dos hermanas, dos hermanas en la misión, que después tuvimos el contacto después de la misión. Yo las consideraba amigas, pero en un periodo de depresión yo les escribí a ellas, les decía, oye, me siento mal, demostrándoles lo que, por lo cual yo estaba pasando. Quiero aclarar la respuesta de ellas. Me dieron la espalda, obviamente nada gira en torno a uno. Uno es el que tiene que girar, pero no todas las personas tienen fuerza de voluntad. Nadie entiende eso. Hay personas que les cuesta entender ese punto. Ella, bueno, una de ellas dejó de hablarme por eso, porque yo le manifesté un momento de tristeza que como yo me estaba sintiendo, ella tal vez no podía. Yo la entiendo a ella. Si ella no me pudo entender, bueno, lamentablemente ese es su caso, pero yo sí la pude entender a ella desde mi punto de vista. Sí. La falta de empatía, ¿por qué viene? Porque los mismos líderes los tienen manipulados y controlados a ellos para que sean así. Esa actitud narcisista, esa actitud que se comportan como los oramitas del libro de Mormón. Sabemos que en el libro de Mormón existen los oramitas. ¿Qué son los oramitas? Un grupo que se reunían una vez a la semana. Cada vez que se reunían, en la iglesia decían que eran los mejores, que Dios, alababan a Dios porque ellos eran los mejores, que ellos los bendecían. Ellos son la misma copia de la gente de ese libro. Exacto. Son la misma copia. Sí, sí, sí. Ellos no caen en cuenta de esa cosa. ¿Qué es lo más que me sorprende? Sí, los ven como entes ajenos y que no son así. O sea, no lo reconocen. ¿Por qué? Y lamentablemente, todo esto es mal influenciado por estos ladrones de cuello blanco que algún día ellos van a pagar ante la justicia. Ya hay una demanda colectiva que se está formando y muy pronto van a empezar a salir muchas más cosas a la luz y tarde o temprano va a haber justicia. Va a haber justicia. Es por información constante. Eso es por lo menos lo que me gratifica. Empezando por testimonios como el tuyo o como exponiendo noticias que salen en medios y divulgando este tipo de cosas que no tenemos por qué esconder ni mirar hacia otro lado porque son hechos que merecen justicia. Son hechos que merecen justicia. Yo lamento mucho por aquellas personas que se suicidaron que tal vez se hayan suicidado porque fueron víctimas de algún bullying porque ese es otro tema ese es otro tema también del bullying el bullying cristiano que hay horrible que ellos cómo es posible que yo he visto cómo le hacen bullying a las personas solteras. Yo por ejemplo yo soy un hombre soltero tengo 36 años él decidió bullying por parte de muchos líderes queriéndome imponer parejas que tal vez a mí no me agradaban porque esa es otra cosa que quieren imponer las parejas que ellos dicen. Sí. Son las cosas que dicen. O sea, si a mí me gusta una chica que yo tengo mis preferencias de cómo a mí me gusta una mujer como toda persona pero la mayoría de ellos no respetan eso porque ellos quieren número ellos quieren que las personas tengan familia se pongan a procurar como locos ¿para qué? Para que paguen el diezmo porque eso es lo que les importa. Esos jóvenes se divorcian se casan rápido desesperados porque los líderes les presionan para que se casen porque las bendiciones del templo que ese es otro show el templo el templo es una mentira el templo es un show señores lo que pasa lo has descrito muy bien sabe que en el templo ocurre algo primero vamos a hablar de un pequeñito detalle aquí las ceremonias que se hacen dentro del templo el nombre que se recibe ese nombre mucha gente muchas personas piensan que es un nombre que es inspirado mentira no es un nombre que es inspirado es un nombre que ellos mismos escriben durante al iniciar las sesiones y ese mismo nombre lo utilizan durante todo el día y depende que ha sido al templo y el mismo día que ha sido al templo que la otra gente ha ido al templo tiene el mismo nombre es que exactamente y también cuando estás en la reunión de sellamiento pasan todos esos nombres rápidos cuando estás en la sesión de último pasan todos esos nombres rápidos la película que ves dentro del templo en la sesión de investidura una cuestión que esa mal actuada de paso que tú ves que la forma como ellos actúan la obra de teatro que la presistencia oye están invirtiendo tanto dinero en esto y otra cosa recordemos que Jesucristo corrió a los mercaderes del templo yo me pregunto por qué en cada templo hay un centro de distribución una tienda cuál es el propósito pero es que desde que digo pagas perdón desde que entras desde que entras al mostrador tienes que alquilar la ropa tienes que alquilar vamos de todo alquilar al merchandising de la iglesia es que tienes que estar pagando porque nada es gratis en el reino de Dios nada es gratis para ellos el dios mormón es impresionante y lamentable como esto se está formando y como esto ha ido consumiendo la mentalidad de las personas a tal punto que llegan y te condenan te condenan porque no usas el Garmin por ejemplo o sea es increíble yo conocí un hermano aquí en Brasil que un día que yo llegué sin Garmin a su casa solamente llevaba mi franelilla y me criticó obviamente diciéndome que yo no estaba bien por no usar el Garmin pero es que ese no era el problema de él yo le dije perfectamente mira voy a serte sincero todos nos vamos a ir al infierno yo me voy al infierno por no tener Garmin pero tú también te vienes al infierno conmigo por estarme criticando ¿te parece? se me quedó callado claro se me quedó callado porque así es no mire no lances la piedra no mires la paz en el ojo ajeno en la iglesia se ven muchas cosas se ven muchas cosas que es desesperante y es lamentable que esto ocurra yo no sé cómo hay gente que está aguantando tanto no que es porque perseveramos hasta el fin señores no es cuestión de perseverar hasta el fin claro es cuestión de la pazoquista es cuestión de que no seas iluso de que no seas corto sí pero es que es un trabajo muy minucioso el que se hace con la mente de las personas solo pregúntate cómo tú aguantaste empezando por aquí porque es gota a gota el drenaje que se va haciendo el trabajo de sumisión que se va haciendo de una persona es que una vez cuando uno sale lo ve y dice es burdo es torpe como pude haber caído pero es que es un trabajo muy bien hecho porque es control de la información del comportamiento de las emociones del pensamiento lo controlan todo qué ingieres qué comes tu bolsillo tu vida íntima te atacan por todos los lados te atacan por todos los lados quiero hablar acerca de este asunto del ayuno ellos dicen que si un ayuno es completo cuando pagas la ofrenda de ayuno fíjate por ahí donde va la cosa cuando yo voy a ayudar a las personas porque muchas personas que han recibido ayuda yo también he recibido ayuda de la iglesia sí todos a todas algunas veces recibimos ayuda de la iglesia sí pero muchas personas saben que para recibir ayuda de la iglesia tienes que pasar por un protocolo te hacen una entrevista te piden algunas informaciones tienes que cumplir después con algunas cosas para que tú puedas como en cierto aspecto en cierto aspecto pagar la ayuda que ellos te dieron por ejemplo muchas personas te van a ir a la capilla de actitud de agradecimiento terminan participando de un curso de autosuficiencia para demostrar que están haciendo lo posible por ser autosuficiente y dejar de pedir ayuda a la iglesia ok pero cuál es el detalle aquí por qué tanto protocolo para que la persona pida una ayuda por qué se le dificulta claro llega a decir vamos a ayudar a esta persona no vamos a poner tantos limitantes yo he visto y he sido testigo de cómo hay líderes que le gritan hermanos porque están pidiendo una ayuda porque ellos ven a los pobres los ven como una carga los ven como una carga y es lamentable y hay miembros que saben de esto y se quedan callados ellos son culpables también sí son participantes de esto también pero es que están metidos en este ciclo y cómo adulan a los miembros que tienen buenos ingresos económicos o sea es que es eso es lo más lamentable un clasismo sí un clasismo un clasismo horrible todos somos hijos de Dios que todos somos iguales eso de boca para afuera pero luego o sea hay gente de más a menos y de menos a más es que sabes que ocurre el día de mi cumpleaños yo ninguno de los miembros yo estaba yo estoy en el grupo del quórum de LR de mi ala como aquí se le conoce yo le escribí a los miembros yo les dije cómo es posible que yo tengo cuatro años aquí asistiendo y ninguno de ustedes sabe cómo yo cumplo años ninguno de ustedes me escribió ah pero si fue la presidenta de la estaca que está cumpliendo años ahí de inmediato salen todos te hacen fiestas se me quedaron callados solamente como dos personas me ofrecieron disculpas por eso ok ya listo sigan ustedes con su vida yo sigo con la mía toda falta de empatía sabe tu fecha de cumpleaños y te felicita hasta el banco la compañía telefónica vamos sí pero pero en la iglesia eso no sucede eso no sucede entonces mis motivos hay para abandonar a esa corporación porque si lo es es una corporación las personas tienen que darse cuenta que hasta en los documentos de la iglesia cuando te vas a bautizar tú cuando te bautizaste me imagino que te hicieron firmar un documento un papel en ese papel al final si lo lees bien las letras muy pequeñitas dicen la palabra corporación iglesia de Jesucristo sí ella está formando parte de una corporación como tal por eso es la manera como todos se visten como la vestimenta la manera como se comporta las reuniones todas ejecutivas todo es por eso pero el propósito de esto es cuál es seguir sumando gente seguir sumando gente y seguir recibiendo más dinero pero ellos están aplicando sin darse cuenta la técnica del embudo porque así como les llegan así se les van y es por eso y es por eso es por eso yo me siento yo me siento contento ahorita que estoy afuera sí yo te digo algo aquellas personas y esto es un llamado para todos los ex miembros de la iglesia si tú crees si ustedes creen que se sienten solos que Dios los abandonó están pensando mal Dios no nos ha abandonado a ninguno Dios él ama a sus hijos a todos por igual los mormones se creen que son especiales es una cosa pero nosotros sabemos que somos hijos de un Dios yo sé que Dios vive que nos ama a nosotros eso sí no lo voy a poner en duda yo tengo yo prefiero mantener mi relación personal con Dios prefiero ser un buen hijo prefiero ser un buen ciudadano no ahorita en estos momentos no pertenezco a ninguna secta no quiero pertenecer porque todas tienen el mismo propósito que es exprimirte sí que es con tu alma tu tiempo porque a ellos les interesa tanto a mormones como a otras religiones es que tú les des dinero es una manipulación o sea es que es tu tiempo tu sumisión todo porque ellos aparte del dinero también lo que les motiva mucho es el poder el poder exactamente es el dominio ellos necesitan el dominio tener el dominio sobre las personas entonces mejor yo lo que como dice un presentador venezolano haz el bien y no mires a quien haz buenas obras ayuda a tu prójimo presta servicio quieres pagar el diezmo no es necesario yo ahora pienso que pagar el diezmo no es necesario dárselo a un líder que puede ser un ladrón sí prefiero yo ¿qué prefiero yo hacer? sacar el 10% de lo que yo gano yo prefiero sacar el 10% de lo que yo gano comprar algo y dárselo a los pobres sí eso puede ser una vía sí y es mucho más efectivo y estás comprobando que estás ayudando exactamente eso es lo que podemos hacer mejorar nuestra relación personal con Dios lo voy a decir de antemano hay miembros de la iglesia que son muy buena gente muy buenas personas pero lamentablemente en su mayoría los miembros están están intoxicados o por ese adoctrinamiento la mayoría de ellos están intoxicados la mayoría de ellos tienen una actitud pedante narcisista ególatra ocasionada por los líderes influenciada por los líderes yo me siento contento ahorita que estoy ya estoy fuera me siento bien y continuaré adelante haciendo buenas obras y tratando de ayudar a las personas pero eso sí ayudará a las personas también a que abran los ojos para que no caigan en esa secta porque yo no quiero que lo que me pasó a mí le pase a otro no sé tu solo testimonio de lo que has vivido que es tu palabra pues también tiene que ser tomado en cuenta pero es que es eso lo que hace la mente selectiva de los miembros que siempre se van a fijar en los a los que les ha ido bien y no es por circunstancias precisamente asociadas a la iglesia sino porque igual han hecho las cosas diferente y todo y a los que les ha ido mal podríamos decir o han vivido cosas malas o tremendas como es tu caso pues prefieren omitirlo no hacer oídos sordos y mirar hacia otro lado o sea es que viven en un sitio irreal la otra vez en una clase aquí en Brasil hace poco un hermano tuvo la desfachatez de decir que los miembros menos activos ellos se victimizan ellos se victimizan están fuera porque se victimizan yo llegué y les comenté mire hermano hay miembros los miembros menos activos no se victimizan muchos de ellos no saben cómo tener el valor cómo puede surgir adelante muchos de ellos han perdido esperanza muchos de ellos tienen su vida rota tal vez tomaron decisiones pero muchos de ellos no se victimizan son víctimas ahora que yo reconozco que yo soy una he sido una víctima más de esa iglesia y así como yo he sido mucho y aquella persona aquella persona que nos vengan a criticar que no me da igual que critiquen hay libertad pero que no censuren y que no intenten callar a las personas porque mientras más lo intentan más vamos a hablar exactamente como lo que sucedió con el canal más fe más fe punto rg que hicieron ellos ellos la presentadora yo vi observé un video donde ella estaba diciendo que los miembros que se han salido de la iglesia utilizan los medios para despotricar a la iglesia yo me pregunté ella dice que los miembros que están afuera utilizan los medios utilizan recursos pero vea el escenario que ella tiene un escenario que la iglesia le pagó a ella es increíble para manipular a las personas como no van a hablar bien de los que les dan de comer observaste lo que sucedió en el Times Square en diciembre la publicidad de la iglesia ¿cuántos millones se fueron allí? yo les dije a las personas señores ahí se están yendo sus diezmos en esa publicidad y fue una tremenda publicidad con buen sonido cada cartel vale millonadas solo un cartel solo una pantalla vale millonadas y era todo Times Square alrededor eso tiene que costar una millonada lo peor caso es que estos líderes ellos nos han visto la cara de tontos a la mayoría pero por algo pasan las cosas ya salió a la luz lo de la demanda eso ya es la prueba de que una iglesia que no es transparente y lo quiero dejar claro ustedes miembros activos se lo estoy diciendo a ustedes una iglesia que es transparente que no es transparente con el dinero no puede autoproclamarse ser llamada la iglesia verdadera tenganlo en cuenta ¿verdadera de qué? además sí verdad la iglesia verdadera no lo pueden decir no que yo sé que no no lo es no no y además que no lo saben no lo saben porque eso de decir yo sé sin saberlo también que es un despropósito porque no lo saben sí sí y dice y por qué lo sabes porque lo sentí lo has pasado en las emociones pero es que sí sin embargo pueden haber vivido distintas situaciones malas pero seguir sintiendo que tienen esa confirmación espiritual o como la quieran llamar de que el cuento que les han contado es real y no es así es que es que fíjate algo es que fíjate algo vale por ejemplo ellos emplean una cuestión psicológica si tú vas con la predisposición de hacer una oración para preguntar a Dios si la iglesia es verdadera ok yo le voy a preguntar a Dios si la iglesia es verdadera porque yo me siento bien ahí obviamente después que terminas la oración tú vas a decir la iglesia es verdadera no te vas a sentir bien porque ya antes te estabas sintiendo bien ya estabas predispuesto entras en un estado de alta sugestión exactamente muchos se engañan a sí mismos entonces ya eso ya estaba profetizado también en el libro de Apocalipsis y van a llegar muchas personas queriéndose seres de luz no es sorpresa que José Smith sea uno de ellos ser de luz rey del mundo presidente de Estados Unidos profeta bueno casi equiparable a Jesucristo si no se están dándoles cuenta los miembros de que están adorando al profeta porque prácticamente lo están adorando a certificar de él y de los doce ladrones que están con él también entonces los miembros son tontos literalmente son tontos porque no caen en cuenta están inocentemente inducidos a estar encerrados ahí en esa burbuja si ellos mismos se engañan mira yo lamento todo esto lo lamento lo lamento bastante pero la vida continúa la vida continúa y hay que seguir adelante hay que seguir adelante yo invito a todas aquellas personas que están a tiempo de de no bautizarse señores la mejor decisión es que no se bauticen no caigan en el engaño no caigan en el engaño segundo aquí no es que estamos hablando de que estamos dando dosis contra el aguijón aquellos mormones adoctrinados que se creen mejores que los demás porque yo les voy a decir de antemano señores ustedes al igual que nosotros son víctimas los han engañado los han estimado lleva bastante tiempo así están invirtiendo su tiempo adorando y sirviéndole a estos ricachones que ellos si serán la mejor vida ellos si serán con el dinero que ustedes mismos le están dando entonces mi recomendación es corten ese lazo corten ese lazo están a tiempo de hacerlo la vida es muy corta para desaprovecharla haciendo haciendo este tipo de cosas si este momento es para a quien tenemos que adorar nosotros aquí en esta vida a jesucristo a nuestro padre celestial hay que adorarle servirles a ellos a ellos disculpa la palabra este es un momento donde nosotros podemos tener nuestra relación personal con dios y mejorar todo lo que podamos mejorar con él es lo que yo creo leer si leer sabe que es más importante para mí leer la vida de jesucristo yo lo considero así en el libro el libro de mormón solamente se menciona jesucristo en una pequeña parte la 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 el ministerio de él en las en las américas si es lamentable esto entonces la mayoría de una evidencia de que jesucristo estuvo en américa eso es también un cuento si o sea es algo que es tan cierto que jesucristo es una copia tu américa como que nosotros tenemos sangre hebrea si es que es exactamente esa parte de la visita de la visita de las américas es exactamente una copia de lo que pasó en la biblia es exactamente una copia se nota la manipulación en los escritos inclusive si bueno hay otro libro también que se llama vista de los hebreos y a jose smith le encantaba porque tenía una biblioteca cerca de su casa y le gustaba mucho leer entonces hay un libro que se llama vista de los hebreos que tiene es el mismo argumento que sostiene que la población nativa americana de norte a sur viene de israel y eso genéticamente y científicamente está comprobado y que no tenemos una traza de genes y de sangre hebrea y eso de las casas de israel también que si eres de la tribu de efraín de manasés de nada de nada puede ser igual de los indios guaranís y yo soy andina yo tengo raíces y aymaras y bueno de los orígenes de los lugares donde hemos nacido luego vino la colonia nos mezclamos pero hebreos ese cuento está totalmente ya desacreditado científicamente sí sí entonces señores lo que yo les puedo decir es que a qué aprovechar la vida para mejorar nuestra relación personal con Dios ama a tu prójimo quiero hacer hincapié que hay miembros muy buenos de la iglesia sí hay personas muy buenas no todos son malos no ok no todas las personas lamentablemente sean miembros buenos o malos la mayoría todos ellos son víctimas sí entonces quiero hacer hincapié señores si usted ve que hay un líder que ha hecho algo muy grave a usted y tiene y usted siente que usted tiene que llegar y denunciarlo a los tribunales hágalo está a tiempo no deje pasar no deje pasar no se lo tiene que pensar dos veces y también dicen si son errores de hombres que paguen como hombres porque hagamos en cuenta en algo la iglesia pide la aplicación de la primera enmienda de los Estados Unidos porque ellos quieren tener autonomía propia con respecto a este caso de la demanda ahora donde está el artículo de fe número 12 que dice que creen estar sujetos a los gobernantes y reyes bueno vamos a aplicarse entonces sostener la ley entonces van a tener que aplicar van a tener que sostener la ley van a tener que dejar difamar a los a los miembros van a tener que dejar difamar y atacar a las personas que están fuera así es porque merecemos respeto merecemos una que se reparen estos daños que se nos han hecho no es posible yo hablo en nombre de todas aquellas personas de todas aquellas personas que han sufrido bullying de aquellas personas que se han suicidado que han caído en depresión por culpa de esta de esta corporación entonces señores es momento de ir despertando el que tenga el que el que tenga la oportunidad de hacerlo hágalo por favor hágalo ¿verdad? por su bien defienda a su familia y cuida a su familia ah y les invito a todos a ver la película la serie de Andrew Garfield por mandato del cielo del cielo veanla porque les va a gustar lo que van a ver les va a gustar les va a llamar bastante la atención les va a golpear pero les va a hacer reflexionar bastante exactamente yo me siento muy realmente gracias gracias por esta oportunidad que me diste de poder compartir gracias a ti pero vamos por duplicado y yo simplemente pongo aquí el micrófono la camarita y bueno es que el resto lo hace la persona que viene yo encantada encantada sí a mí la verdad no me cuesta nada hacer esto así que gracias gracias realmente a ti por esta oportunidad que nos das a todos nosotros también de poder compartir y todas aquellas personas que tienen canales y que están aprovechando el tiempo para compartir estas experiencias y hacer catarsis es muy bueno tener estos grupos de ayuda porque no estamos solos sí yo también apoyo a todos estos canales que generan contenido y dan voz a las personas es muy necesario y es una muy buena señal que haya proliferación también de estos canales es porque la gente se está dando cuenta no somos uno dos o tres canales que hablan solos como locos sino que cada vez salen más o salen testimonios anónimos personales que es gente que decide contar su experiencia de forma individual y es aplaudida siempre porque es muy necesario esto es muy necesario desahogarnos es muy necesario yo lamento mucho no haber denunciado cuando tuve la oportunidad de hacerlo créeme si yo estuviera en Venezuela y lo devolviera en el tiempo yo lo hiciera sí lo denunciara por procedura y por tribunal vive el presente también y vive enfocado en el futuro ¿no? verdad eso es lo bueno que ahorita en estos momentos cuál es mi presente reconstruir cuál es mi propósito del presente reconstruir mi vida ya ellos ya lamentablemente ya no forman parte de mí ahora ni tú de ellos afortunadamente y voy a seguir compartiendo mi opinión respecto a esta corporación para ayudar a otra persona a abrir los ojos porque hay que hacerlo porque todos necesitamos abrir los ojos necesitamos despertar como seres humanos muy bien pues muchísimas gracias Ángel de verdad ha sido instructivo vamos ha sido didáctico catártico y muy positivo todo pese a la dureza de todos los relatos que nos has mencionado de todo se saca un aprendizaje y que le sirve a la gente para no caer en esto especialmente sí todos tenemos que conocer el otro lado de la historia y es lo que siempre menciono que nosotros tenemos la ventaja de haber estado dentro y fuera porque uno puede tener una opinión que es respetable porque todos tenemos una opinión de algo superficial y cuanto más implicado ha estado claro más profunda va a ser su opinión su vivencia y todo y más base va a tener pero es lo que pasa cuando hablamos con fundamento tenemos más experiencia más bagaje ahí para poder compartir y poder advertir a las personas ya luego si uno entra se queda o sale ya depende de cada uno pero la versión nuestra está dada pues te agradezco muchísimo Ángel por todo y claro quedas cordialmente invitado para cualquier otra oportunidad que quieras tocar algún tema en concreto que ya ya lo pensarás o puede que yo te invite también para realizar alguna tertulia y me encantaría contar contigo muchas gracias y a todos los que nos están viendo nos vemos en la próxima entrega de Conozca a los Exmormones y ya nos vemos chau a todos chau